¡Hola Directioners! ¿Cómo están? Yo soy Andrea, hoy estoy bien darks O sea, no cantaste bien dark El video de hoy haré un tutorial Un tutorial de dibujo, bueno no de dibujo Sino... bueno sí, supongamos que es dibujo Y si alguna, supongo que alguna O la mayoría, todas han visto imágenes de las canciones Las letras de las canciones de los chicos hechas en dibujo por Tumblr Que son las que más sacan esas fotos, las direcciones que están en Tumblr Y... hacen las letras Aquí tenemos unos ejemplos, estos los hice yo La idea las vi en internet, claro, no las hice Y los hice yo Ahí está Entonces en el video de hoy vamos a hacer Aprender a hacer sus propias lyrics de One Direction Y la que haré hoy será de Through the Dark Oh, I will carry you over fire and water for your love ¡Qué bonito! Si quieren que haga más tutoriales de cómo hacer las distintas letras de los chicos Ustedes nada más dejen el nombre de la canción Y vamos con el video Para hacer las lyrics de One Direction, así como estas Necesitamos hojas blancas También puede ser calturina como yo hice con esta Marcadores Preferiblemente de punta gruesa Y marcadores negros de punta fina Empezamos pintando el Oh, I will Puede ser con cualquier color, esa es de selección Pero yo utilicé el naranja Trazamos letras en mayúscula y gruesas Carry you over tiene que ser en letras cursivas Hacemos fire en letras mayúsculas Hacemos el M Un marcador negro Hacemos el water Hay que ser gruesa porque vamos a rellenar después las letras For your también tiene que ser en mayúsculas For your también tiene que ser en mayúsculas Con muy grande Love Con un corazón en vez de Oh Lo siguiente es repasar las letras Y luego le haremos algo como un tipo de sombra Lo mismo hacemos con todas las letras Hay que repasar absolutamente todas las letras I will carry you over fire and water for your love And I will hold you closer Hope your heart is stronger When the night is coming down on you We will find a way through the dark And you don't need, you don't need, you don't need to run And you will see, it's easy to be loved I know you wanna be loved And I will carry you over fire and water for your love Oh I will carry you over fire and water for your love In la parte de fire dibujaremos con un lápiz Un tipo como de fuego And I will hold you closer Hope your heart is strong enough When the night is coming down on you Ya hacemos las llamas Y con colores Vamos haciendo como un degradado Empezando por rojo Luego en el medio naranja Y finalizamos con amarillo Música Para water haremos unas gotas de agua Las letras water las rellenaremos También con el mismo estilo que el fuego Y haremos las gotas de agua Las dibujaremos Y eso es todo Música 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 Para love pintaremos La letra dejando como una especie De separación Que esa la pintaremos de un color más oscuro Pero también que sea un poco rosa Pero un poco más oscuro No sé si aquí se aprecie mucho Pero el color es distinto Música 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 Todo aquí está en nuestras liriks De through the dark Música 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 Hoy es viernes Y estoy como que ¡Libertad! Soy libre como un pájaro blanco Un pájaro Bueno, pajarito Estoy libre, feliz Entonces Me dediqué a estudiar esta semana Y todo eso Por eso es que no subí video Pero Esta sí Esta sí Les voy a subir un video Y es este Bueno, eso Como les dije la semana pasada Volviendo al tema Andrea, concéntrate Les dije que si Querían que uniera Los dos canales Y la mayoría dijo que sí Y entonces Vamos a unir los dos canales Y Y Y Y ahora subiré videos De One Direction Pero también de otras cosas Y espero que les guste No se van a repetir Porque tengo muchas ideas Y va a ser Explosión de creatividad Y Antes de irme Quiero mandarle saludos a En Youtube A Sayuri Mendoza Oriana Sánchez A Laila Styles En Facebook A Meli Méndez Andrea Madroñero En Instagram A Karina Medino Y Patricia Castillo En Twitter Mariana Álvarez Y a Ana Belén Hace unos días Cuando hice preguntas A Andrea de Facebook Les hice también Una pregunta Con el fin de que Me respondieran Y las que respondieran bien Bueno La primera que respondiera bien Y va a ganarse Un saludo Y la pregunta era ¿Quiénes eran ellas? Ellas son Girls Generation Un grupo de Coreano Que me gusta muchísimo 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 Así como mucho 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 Bueno así Mucho Mucho Me gusta Girls Generation Es lo máximo Entonces Las dos que respondieron Bien Fueron Ro Álvarez Así que Hola Ro Y Andrea Arias Bermúdez Si les gustó este video Denle like Suscríbanse Es muy importante Suscribirse Porque así somos más Más y más Este Ah Y una pregunta Ya que Este Me gusta Girls Generation Girls Generation Entonces Este Díganme Si las conocen Díganme ¿Cuál es su miembro Favorita de Girls Generation? La mía es Hyo Young La Dancing Queen De Girls Generation Hyo Young Es lo máximo Lo máximo Es mi favorita Mi bestie De todas las nueve Las nueve chicas Ok Ustedes díganme En los comentarios ¿Cuál es su favorita? Si conocen Girls Generation Girls Generation Make you feel The heat Entonces nos vemos La próxima semana Chau Genialidad Y Y ¿Qué? ¿Por grabando? Sí Sí, ya voy Ay, Dios mío Buenas pajaretas